nuestra siguiente mesa de diálogo. Amigos, amigas. ¿Qué pasó ahí, don David? No me asuste, se metió el fantasma al sistema. Bueno, a ver, amigos, amigas, estas son las noticias que nos envía a esta hora nuestro jefe de información, Mario Toledo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera que se debe demostrar si el expanista Felipe Calderón sabía de los presuntos nexos de Genaro García Luna, su secretario de seguridad pública, con el narcotráfico, hiciera beneficiario de los negocios ilegales que llevaron al superpolicía a acumular muchísimo dinero. El juicio contra Genaro García Luna continúa y será hasta el lunes cuando regresen los alegatos. Hoy cuatro cooperantes de la fiscalía y estamos a la espera de definir quién es el testigo significativo. Se prevé que para el catorce de febrero, miren nada más qué fecha, el Día del Amor y la y la amistad se anuncia el fin de la presentación de las pruebas por parte de la fiscalía. También se está definiendo si García Luna testificará en su defensa o no. La diputada federal panista Margarita Zavala intentó minimizar las declaraciones del exfiscal general de Nayarit, Edgar Veity, el diablo, en el juicio contra Genaro García Luna, en el que afirmó que el expresidente Felipe Calderón ordenó proteger al cártel de Sinaloa. A mí me parece que lo que tenga que suceder en ese juicio, pues que suceda. Es lo que dijo Margarita Zavala. En la tercera semana del juicio de Genaro García Luna ha salido a la luz nueva información sobre presuntas complicidades entre las fuerzas federales a cargo del extitular de la Policía Federal y los cárteles de la droga. Esta vez un agente del FBI, José Moreno, habló de la redada en dos mil doce en contra de Joaquín el Chapo Guzmán y cómo se les escapó a las autoridades. Y es que la Policía Federal, cuando fue informada, no envió a sus agentes hasta muy tarde, muy tarde, ya que se había escapado. Mencionó el agente a Iván Reyes Arzate como el contacto con la policía y bueno, Reyes Arzate, hay que decirlo, conocido como la reina, confesó sus fechorías y está en el botellón. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, tiene su cargo gracias a él, pues no ha interferido en el tipo de proceso por el que fue nombrada. Es importante la separación de poderes, dijo el presidente. Imaginan el cambio que significa la señora presidenta de la corte para hablar en plata, estaba por mí de presidenta porque antes el presidente ponía y quitaba su antojo al presidente de la corte. El juez de distrito del juzgado primero de Yucatán, Adrián Pérez Novelo, otorgó una suspensión a la obra del tramo cinco del Tren Maya, la cual va de Cancún a Tulum. La suspensión fue otorgada al colectivo ambientalista Sálvame del Tren, que no es la de la organización esta de Eugenio Derbez y y de estos personajes que había tramitado el amparo. La decisión del juez ordena parar la destrucción de la flora en unas trescientas cincuenta y cuatro hectáreas de selva hasta que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, no otorgue el cambio de uso de suelo. Nuevo audio al hito le dio a Bauer y a Televisa millones en cash para burlar al INE. La gobernadora de Campeche, la morenista Laida Sanzores difundió en su programa Martes del Jaguar, nuevos audios que involucran a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, a Michael Bauer, director general de ventas de publicidad de Easy, y a Javier Tejado, ex vicepresidente de la oficina de información de Grupo Televisa, en presuntos acuerdos legales y dinero desviado de campañas. Bolas con razón le tienen tanto coraje en Televisa a Laida Sanzores. El presidente Andrés Manuel López Obrador también dijo en la mañanera que el llamado plan B de la reforma electoral no abarca más que una parte mínima de lo que plantea la primera propuesta que mandó al Congreso de la Unión. Ante esto agregó que en realidad es molesto que en el organismo autónomo haya una burocracia dorada que mucho cuesta al pueblo de México, además de que los consejeros ganan más que el presidente en turno, lo cual está prohibido por la Constitución. La revisión de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, conocida como plan B, será discutida en el Senado hasta la próxima semana debido a que Morena quiere blindarla de las impugnaciones de la oposición. El senador de Morena, César Cravioto, integrante de la Comisión de Gobernación, adelantó que la bancada morenista no prevé realizar cambios, pero van a respetar los procesos legislativos para no darle pretextos a la oposición. El presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Krill, criticó la resistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, entablar diálogo con los demás poderes, el judicial y el legislativo, del que él es un representante. Afirmó que la historia ha demostrado la importancia de la pluralidad de ideas, además de que resaltó la importancia de la comunicación entre los tres poderes. El diario español El País revela que Andrés Remer ha interpuesto una demanda civil contra una de las cinco víctimas que lo acusaron de probables delitos de violación por considerar que está dañada su, ha dañado su honor y patrimonio al referirse a él como agresor sexual en sus redes sociales. El escritor ha utilizado la ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada como contra un periodista argumentando abuso del derecho a la libertad de expresión y de información. Ahora resulta que es una blanca palomita y víctima. El presidente recibirá este sábado por la mañana en Campeche a su homólogo cubano Miguel Díaz Canel. La oficina de la presidencia de la república informó que será a las ocho de la mañana que Andrés Manuel López Obrador reciba al presidente cubano en la capital campechana. Un estudio de opinión de la empresa demoscópica de las eras demotecnia señala que Claudia Sheinbaum es el perfil que tendría posibilidades de ganar las elecciones en las próximos comicios de junio de dos mil veinticuatro. Se coloca como favorita entre los encuestados con el treinta y nueve por ciento de las preferencias con corte enero de dos mil veintitrés. El comercio entre México y Estados Unidos alcanzó en dos mil veintidós la cifra histórica de setecientos setenta y nueve mil trescientos ocho millones de dólares, un crecimiento de diecisiete por ciento respecto al monto registrado en dos mil veintiuno de acuerdo con el buro de descensos de Estados Unidos, de las noticias que estamos siguiendo para ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura, como siempre le pido que nos vea y que comparta. Ahora.